Buenas los 5 máximos goleadores de las 5 mejores ligas de Europa Puesto número 5, Marcus Rackford, 32 goles Increíble jugador Puesto número 4, Harry Kane, del Tottenham Con un total de 34 goles, un criminal del gol Puesto número 3, la pulga Lionel Messi, del PSG Con 36 tantos Puesto número 2, Kylian Mbappé, del PSG Con 49 goles, una demoledora del gol Puesto número 1, el tren, la topadora Erling Haaland Del Manchester City, postulándose como el máximo artillero de las 5 mejores ligas de Europa